En el día de hoy el lorito ha creado una nueva pistola de gravedad Con esta pistola podrás agarrar cualquier cosa, mover cualquier objeto e incluso lanzarlo muy lejos Antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que el próximo día, martes 22 de junio Estaremos en Acoruña en una firma del libras controlero Os dejo en esta imagen toda la información para apuntaros y así venir a conocernos Daros prisa que haya foro limitado Y si queréis podéis traernos regalitos A mí me gustan mucho los regalitos Por cierto, siempre avisamos de estas cosas mucho antes por Twitter y por Instagram Así que os recomiendo que nos sigáis por ahí y no perderos absolutamente nada ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos con el vídeo! ¡Trolero, trolero! ¡Otra villa nueva, otro día nuevo! ¿Qué tal? Espero que haya pan porque si no te voy a meter un bocado a ti Hombre, yo espero que haya un poquito... ¡Ve aquí! ¡Hay pan, trolero! Bueno, no hay mucho, ¿eh? Tampoco Uno, dos... No hay nada de pan Pero hay un cofre ¡Un libro! No te vas a creer lo que había, bro ¿Qué había? Un libro Pero si ya lo he dicho yo No, 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 no Dice... Bueno, si no te importa me voy a pillar madera mientras tú me lees eso, ¿eh? Bueno, pero me lo puedes leer mientras yo lo pillo ¿Por qué no? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer pan? Vale, no te preocupes Yo en un momento te hago aquí la mesa de canteo y te haces un poquito de pan Y ahora sí que sí, después de hacernos este fantástico pan Vas a leerme ese fantástico... Procedo, dice... Poco pan de nuevo, ¿eh? Sí En las minas del pozo he dejado un arma secreta Con ella podréis montar un portal al Nether Y ahí dejé todas las reservas del pon ¡¿Qué?! Otra mente el orito ¿Y dónde está la cosa? ¿El pozo? ¿Dónde? ¿Coso? Pues aquí, ¿no ves que hay un pozo? ¿Aquí? ¿Dónde estás? ¡Cógame esta! ¿Pero era? ¿Cómo ha llegado hasta aquí tan rápido? ¿El pozo está aquí? ¿Y aquí estaba yo? Si ha llegado súper rápido ahí, ¿no? ¿Cómo...? ¿Y el calvo ese? ¡Calvo! Todo está el calvo, ¿eh? Vale, pues habrá que bajar aquí a la mina, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado Porque ahí abajo parece que hay una oscuridad Muy oscurosa Yo no, la verdad ¿No ves oscuridad? Pues yo tampoco Era mentira ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Qué bien! Mirado Hemos llegado a la mina de Minín ¡La mina de Minín! No, son las minas del pozo Son las minas del pozo Pero, bueno, puede ser las minas de Minín ¿Hacia dónde vamos, torero? ¿Derecha o izquierda? ¿Iquierda? Vamos por aquí A ver si hay yo Vamos por ahí A ver qué encontramos A ver, ¿qué ha pasado ahí? No sé ¿Hay un bug o es solo cosa mía? ¿Soy yo? De repente había... ¡Oh! Vale, había un bug No tenemos nada para... Tranquilo Son... Son... Mira Se están pegando ellos Ah, vale Ah, que están pegando... Vale Es un combate de boxeo A ver quién gana, ¿no? ¡Vamos! El esqueleto de la izquierda diciendo Ah, ah, ah ¡Me esquivo ahí! De la derecha está ¡Pum, pum! ¿Quién ganará? ¡Pum! ¡Toma! ¡Fue corto! Vale, ahora vamos a otro Vamos a darle un... ¡Ah, que me dispara! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Puñetudo! Pero que... Pero que le he metado un puño Que le ha dado un golpe Me te la ha dejado a puntito de caramelo Su copa La verdad que sí Oye, pero ¿para dónde tenemos que ir? Cuidado, hay un creeper ahí No, le has intentado La clapa Sí Lo has intentado también ¡Ah, ah! Yo lo he conseguido Vale, eh... ¿Por dónde te vamos a ir? A ver, eh... Por ahí abajo, ¿tú crees? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué bueno! ¡Flipado, eh! Oye, eres el mejor jugador del mundo tú, eh Venga, ese creeper... Cuidado, ese ya... Te las comió con patatas, en verdad No, me ha quitado menos incluso que el otro ¿Sí? Ostras, pues yo lo he visto muy cerca Venga, vamos por aquí abajo A ver si encontramos el arma secreta de la que habla el... ¡Lorito! Por aquí seguro que no Te digo yo que por ahí seguro que no ¡Lorito! A ver, por aquí Hola, buenas tardes Esqueleto, no te... Por favor, por favor... Amigos, amigos, por favor, déjenme ¡Pérense, pérense! Amigos, por favor, déjenme Yo, yo... Yo no quiero Yo soy amigo Yo no quiero... Oye, ¿dónde está la cosa, cosa, que esa cosa? No sé, yo no encuentro la cosa, cosa, que esa cosa, eh Mira que estamos buscando muy bien Pero no encuentro la cosa, cosa, que esa cosa ¿Dónde está, que esta cuesta? Vale, creo que vamos a tener que volver por donde hemos venido Porque creo que por aquí no es No, ¿qué hay, lorito? Por aquí tampoco hay nada No hay nada, en absoluto Corre, huye, huye Hayuski, corre No puedo, no puedo ir ¡Empújalo, empújalo, empújalo! Ven, 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 ven Vamos, vamos, rápido, 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 rápido ¡A tuveo! Corre, corre, corre ¡Uy, guau! ¡Qué torta! Oye, 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 oye Venga, ostras Venga, vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, hay que subir, hay que subir Tiene más bloques ¡Qué bueno, qué bueno! Ojo, por aquí Vamos por ahí Rápido, rápido, rápido ¿Por aquí? No hay absolutamente nada Venga, nada Eh, tortazo me he llevado Venga, vamos a subir ¡Estoy harto! ¿Por dónde ir? No lo sé, tío Estoy súper per... ¡Ah! Pero bueno Nada Enviate totalmente harto ya, eh De buscar este puesto ¿Te estoy ayudando? Pues para de pegar ya Eh, me muero Me muero Me muero Ay, no puedo avanzar Eso es el karma El karma Venga Yo creo que por aquí, eh Trunero, tiene toda la pinta La verdad Estoy harto Tiene toda la pinta De que por aquí no es Estoy hartísimo Vamos a ver por aquí Si encontramos algo Eh... Yo voy por este lado Tú ve por otro si quieres O si no, ven conmigo Como... No, yo voy contigo Que tengo miedo Vale, 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 vale A ver, eh... Buenas tardes, señor Eh... Vamos a quedar... Oh, oh Me encontré Encontré un cofre, troleo Un cofre Uy, va Ahí está ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué haces? Suéltalo No entiendo 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 Deja de pulsar botones Corre Eh, troleo Pero creo que hemos dejado Cuidado Eh... Espérate, espérate Ok, te estás llevando Al coso este Déjeme en post Amigo ¡More! Ostras Eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando hacer, troleo? Nada ¿Esto de aquí? ¿Qué haces? Ya he aprendido A usarlo, eh Toma Y... Toma Perdóname Perdóname muchísimo Bueno, trolero Esto está muy guapo, eh ¡Tolín! ¿Puedo matarte con un bloque? ¿Qué? Yo creo que no, no Toma Toma Ah Toma Eh Para, déjame ya Toma A mí me guste Espera, ven aquí ¡No! Ven aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame, 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 déjame Estoy empujeado, eh A ver Entonces, ahora tenemos que hacer Un portal al nether, ¿verdad? No sé qué intentas Corre, gallo No te puedo No te puedo enganchar Pero puedes empujarme Que está más guapo todavía No puedes enganch... Casi me matas, tío, en medio corazón No puedes engancharme No No te funciona, eh ¿Puedo enganchar bloques? Trolero, es que... ¡Qué asco! ¿Me ha tolerado? Es que no habías enchufado el coso ¡Ah! ¡Me he vuelto a morir, macho! ¡Estupendo! ¡Polines! Pues eso Que lo que te faltaba a ti Era, pues, cargarlo Pues venga ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Me he chocado contra el techo! Tranquilidad Tenemos que hacer un portal al nether, Trolero ¡Ve para allá! ¡Ah, muy ya! ¡Toma! ¡Tíramelo, tíramelo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te tiro con...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué le ha dado! ¡Ahí, no! ¡Mérate, quiero darle, quiero darle con el bloque! ¡Imposible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he caído! ¡Lánzame para allá, hombre! ¿Y te metes en lava ahora mismo? ¡No, no, 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 no! ¡Adelante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Uy! ¡Lánzame para allá! ¡Me muero! ¡Te he tirado el agua! ¡Te prometo que te voy a tirar el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer un portal al nether, trolero! ¡Va! ¡Te vamos a dejar de hacer el bobin! ¡Vamos a hacerlo allí! El portal al nether No sé qué intentabas, ¿eh? Pero... Te he visto las intenciones Y no me han gustado mucho ¡Popa y hierro! ¡Pare de tirarme cosas! ¡Vamos a hacer el portal, trolero! ¡Va! ¡Vamos a hacerlo aquí! ¡Va! 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 Está como una forma aquí para hacerlo, ¿eh? ¿Te has fijado? ¡Claro, claro! Te lo he puesto ya ahora Venga, vamos a hacerlo aquí Esto por aquí Vale Esto ahí, perfecto Este aquí Lo que nos va a faltar es un mechero, ¿eh? No ¿Lo tienes tú? Perfecto Menos mal que tú tienes un mechero Claro A ver, esto aquí, perfecto La propuesta de la herrería, ¿eh? De la ferretería turcas y tornillos Juan Luis Un mutibul Oye, que se caen Sí, sí Es que tienes que ponerle una base primero ¿Se ha ido? Se ha puesto esto ahí arriba Tienes que poner muchos, espera Ah, espera, no Entonces puedo poner Bueno, yo pues ponemos piedra Mira, ¿qué has puesto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? Pónese, mira A esta ahora Aquí, mira ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué crees que ahí está bien? ¿Pero por qué lo has tirado para... ¿Para tú? ¿Ha visto? ¿Qué ha hecho? Vale, ahí, ahí, ahí Ahí está bien, ¿no? Yo creo Este fuera Y este fuera ¿Qué haces? ¿Pero por qué no lo pones bien? Ahí está ¿Dónde se pone? Ahí lo pones, ahí lo pones, ahí lo pones Va, tú puedes Venga Vamos Bueno Ay, qué inútil, de verdad Trae, ya lo hago yo No te rayes Venga, tío ¿Ves cómo tampoco era tan complicado? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿y este por qué he duplicado a uno? ¿Qué ha pasado? A ver, lo pones más alto Si lo ponemos aquí así Y esto lo quitamos Ya está, ya se puede encender el portal Y le quitamos esto Ay, me da toco Y esto Ah, está muy feo Venga, ponlo, ponlo, ponlo Ponlo Ay, de verdad, chico Nada, paso Déjalo así De igual, da el pego Venga, ahora el mechero Enciéndelo Vale, toma Ojo Venga, vamos a entrar A ver si he perdido lo del pan Todo mi pan Yo la verdad es que no me lo creo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Oh, estamos ¡Mira! 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 ¡A la virgen! ¡Mira! 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 ¡Pan! ¡Uh! ¡Echo pan drop! ¡Echo pan drop! ¡Toma! ¡No, mi pan! ¡Mi pan! Me lo llevo ¡Me lo llevo! ¡Me tira pan! 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 ¡Era una estrategia! ¡Que seguro que acá hay una bomba! ¡Llévaslo para ella! ¡Me tira pan! 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 ¡Mira como me tira el pan! ¡Pero aguanto que me estás tirando! ¡Todo! ¡Pero troleo! ¡Que estás cavando el pan inútil! ¡Troleo! ¡Pa! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me da con el bloquet! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Torero! ¡Se acabó! ¡Engéchame en el aire! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómetelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!